El barco Logos Hub, con la librería flotante más grande del mundo, atracó en el puerto de la Unión para abrir sus puertas a todo el público de la zona oriental. Logos Hub ofrece más de 5.000 títulos de libros para toda la familia y que pueden ser adquiridos a bajo costo. Acá encontrará diferentes temas de su interés, desde educativos, entretenimiento y hasta religiosos. Según datos de los operadores del barco, los libros que más demanda tienen en los países que visitan son la Biblia y algunos diccionarios. La librería flotante permanecerá durante 20 días en la Unión, en donde toda persona puede llegar e ingresar y consultar por su libro favorito, pero además podrá disfrutar de algunas actividades culturales. La tripulación del barco Logos Hub está integrada por 400 personas voluntarias de 60 nacionalidades alrededor del mundo, quienes también realizan proyectos de beneficio en comunidades pobres en los países que visitan. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.